He cometido el error de pensar que poco a poco yo te iba a olvidar He cometido el error sin saber que el amor que te tengo por siempre va a estar He cometido el error y juré que ya no te iba a llamar nunca más Que tonto he sido al decir que te olvido si aún no te he sido y de aquí no te digas Con esas ganas de besarte cada día, te fuiste lejos, me quitaste la alegría Que suerte la mía, mira no es que ironía, como saber que todo el amor se acabaría Déjame la botella pa' olvidarme de ella, que todas esas noches te azucarabella Que tú te fuiste, que no hay estrellas, aprender y olvidar si tú me enseñas Déjame la botella completa, quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor, que hoy estoy borracho de amor Déjame la botella completa, yo quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor, que hoy estoy borracho de amor Yo por ti estoy loco baby entiéndelo, todo el amor que tengo baby siéntelo Yo nunca olvidé el olor de tu pelo, que hoy estoy borracho de amor Un trago y te olvido amor, dos tragos vuelve el dolor Cuatro de la mañana mi corazón llama, contéstame por favor Un trago y te pido perdón, dos tragos sonó tu canción Por eso te llamé y aunque me equivoqué, contéstame por favor Ay, déjame la botella completa, quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor Que hoy estoy borracho de amor Déjame la botella completa Yo quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor Que hoy estoy borracho de amor Vida, poco a poco no Te juro que yo poco a poco no Te olvidaré Y en cambio más yo te extrañaré Vida, solo mírame Que estoy arrepentido, llámame Que aquí estaré Tú sabes bien que yo aquí estaré Ay, déjame la botella completa Quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor Que hoy estoy borracho de amor Déjame la botella completa Ay, yo quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor Que hoy estoy borracho de amor Yeah, Cali, el Dambi, out Yeah, Cali, el Dambi, out Rake Yeah